Mariana Bredes Jiménez, diputada, y señor Martín Monestero Contreras, diputado, señor licenciado Elenundo Solano, como ex ministro de seguridad pública y preocupado también por las situaciones del cartón, tengan todos una muy bienvenida, señor ministro, al cartón de la Unión, la municipalidad de la Unión les da una cordial bienvenida a todos y a todas. Para el gobierno local es un honor constante, es un honor contar con la presencia del señor ministro.